Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estoy en compañía de R2D2 y es que vamos a hablar sobre lo que me ha parecido el tráiler y voy a decir un poco, comentar lo que creo que pueda ocurrir en la película en base a ese póster y en base a ese tráiler que se ha desvelado. Antes de comenzar quiero deciros que si vais a la lista de reproducción de este canal podréis encontrar todas las bandas sonoras de la película desde el episodio 1 hasta el episodio 7 pasando por Rock 1, he recopilado la música de la saga así que podéis también disfrutar un poco de la banda sonora en este canal. Ahora ya, sin más, comenzamos. ¡Vamos a comenzar hablando por el póster que saldrá por aquí en algún momento! Y la verdad es que el póster ya me ha llamado la atención sobre todo todo el fondo rojo que podemos ver en él, tenemos como figura principal a Rey que es la única que parece estar en el lado luminoso según este póster porque podemos ver en la parte superior como Kylo Ren y Luke Skywalker están juntos uno al lado del otro pero ambos como si estuviesen en el lado oscuro. A mí personalmente me encantaría que Luke estuviera en el lado oscuro porque además en la sexta entrega de la película Luke muchas veces parecía más un Sith que un Jedi así que no sé, además en el tráiler que lo comentaré después se le ve bastante amargado, se le ve un poco hasta las pelotas de todo y es posible que en esta película o bien sea un Sith o bien sea alguien que está entre el medio del bien y del mal y que quiera acabar con todo y ya está. El póster la verdad es que es una pasada, está muy bien, además es un póster, una especie de homenaje a otros pósters que ha habido en la saga así que bastante guay. Ahora sí, vamos a pasar a hablar del tráiler. Lo primero que vemos en el tráiler es a una Rey que está extasiada, realmente no se sabe muy bien por qué, puede ser o bien por tener visiones como le pasó en la anterior película al tocar el sable de luz de Luke o que sea por el entrenamiento exhaustivo que es posible que Luke le esté haciendo a Rey en esta entrega. En la siguiente escena ya podemos ver algo más del planeta en el que están Luke y Rey y podemos ver como Rey ya está algo avanzada con el dominio de la fuerza, la podemos ver levantar algunas piedrecitas del suelo, esto demuestra que ella tiene muchísimo potencial y seguramente lo veamos un poquito más en esta nueva película. En la siguiente escena podemos ver a Leia de espaldas, yo personalmente creo que es Leia y parece estar en alguna especie de nave. Ya después podemos ver el casco de Kylo Ren totalmente destrozado, además de escuchar el tema de Kylo. Así que bueno, en esta película se dijo que Kylo no usaría el casco, al menos no usaría el mismo casco con el que lo vimos en la séptima. También podemos ver libros y en uno de ellos se ve el símbolo de la Orden Jedi. Esto me llama mucho la atención, es posible que estos libros estén dentro de un árbol antiguo que se había filtrado imágenes de rodaje y demás, no estoy seguro, a mí me ha venido a la cabeza eso. Puede ser que en estos libros se contenga toda la mitología de los Jedi, también podemos ver a Rey entrenando con Luke. Y en la escena en la que podemos ver los nuevos X-Win, que están lanzando ese humo rojo que podrían ser gemas debido a que están en un planeta minero, si no recuerdo mal, al fondo podemos ver a los nuevos AT-4X, que son el doble de tamaño de los AT-AT que vimos en la trilogía clásica, así que se avecina una buena batalla en esa escena. Vemos también a Finn en plena recuperación y a Pau Dameron corriendo hacia un hangar sin querer de tiempo a llegar a su nave que explota. Y recordemos que el halcón milenario lo utiliza Rey en la última entrega para irse con Chiwaka y R2-D2 a la isla donde está escondido Luke, así que es posible que Rey salga de esa isla seguramente hacia el final de la película. También después podemos ver a Rey corriendo, posiblemente en la misma isla donde se encuentra entrenando con el sable de luz. Y después a Kylo también con su sable de luz apuntando algo. Aquí quiero pararme porque me gustaría decir que, y si planteásemos lo siguiente, lo que he dicho en el póster, y si planteásemos que Luke Skywalker ahora mismo, que está ya harto de todo, decide pasarse al lado oscuro, o ni ser bueno ni ser malo, y realmente la escena en la que vemos a Rey abalanzarse sobre alguien sea contra Luke. Podría ser bastante interesante, Mark Hamill ya ha dicho alguna vez en alguna entrevista que le encantaría pasarse al lado oscuro, igual que Harrison Ford dijo que le encantaría morir en la saga, y al final se lo concedieron. ¿Por qué no concedérselo? Además, en el universo expandido que anteriormente era canon, Luke Skywalker era parte del lado oscuro durante un periodo de tiempo, así que podría ser perfectamente que esto ocurriese también en The Last Jedi. También podemos ver la continuación del flashback que vimos en la séptima entrega. Os acordaréis que vimos como Rey en su visión veía a Luke Skywalker posando la mano de metal sobre su R2-D2, y aquí podemos ver una especie de continuación a ese flashback. Además, a continuación vemos una escena de Capitán Phasma rodeada de Strum Troopers que han destruido uno de los antiguos templos Jedi. La frase que dice al final Luke, siguiendo el tráiler vemos una escena de acción espacial bastante interesante, pero en la escena final del tráiler, él dice que es hora de que los Jedi se acaben, por lo tanto creo que Luke Skywalker no se considera Jedi a sí mismo, ya puede que esté totalmente perdido, y creo que es buen momento para que veamos un Luke en el lado oscuro, aunque luego se vuelva a reformar como hizo su padre Darth Vader en el último momento, pero quién sabe. También podíamos escuchar a lo largo del tráiler como Luke le da indicaciones a Rey, ella dice que ve la luz, que ve la oscuridad, que ve el equilibrio. En mi opinión este tráiler pinta bastante bien, es cierto que no te crea tanto hype como el que creó el episodio 7, pero eso está bien, porque significa que se están guardando muchísimas sorpresas, que es lo que queremos realmente ver, así que cuanto menos muestren en los tráileres siempre será mejor. Y personalmente le tengo muchas ganas a esta película, quiero ver qué ocurre con Kylo Ren, que es para mí uno de los mejores personajes y mejor construido que tenemos en el séptimo episodio, quiero ver cómo se entrena Rey, cuál es la potencia total que puede llegar a tener. Ya hasta aquí llegamos hoy, esto es lo que creo que puede pasar en la nueva película y lo que opino yo en el tráiler, así que sin más, que la fuerza os acompañe y muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.